La Catedral de San Salvador lucía abarrotada. Cientos de feligreses celebraron la Misa Crismal, en la que se consagra el Santo Crisma, palabra que proviene de latín y significa unción. La Misa fue oficiada por el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, quien estuvo acompañado del Cárdenal Gregorio Rosa Chávez. Yo había venido varias veces a las Misas Crismales, pero realmente hoy me siento gozosa, dichosa de que Dios nos bendice. Es de una gran importancia porque en esta Misa es donde se unen todos los sacerdotes, el clero arquidiocesano junto con su obispo, para poder renovar siempre sus votos. Y pues también porque el pueblo salvadoreño se une junto a ellos, los acompaña como grandes pastores que son, y pues esa para mí es la gran importancia de poder participar dentro de la Misa Crismal. Tras la homilía, el líder religioso se dirigió hacia los sacerdotes e invitó a renovar su consagración y dedicación al Creador y a la Iglesia. Para nuestro pueblo es un gran don el hecho de que el Señor elija de entre su rebaño a algunos que se ocupen de las ovejas de manera exclusiva, siendo padres y pastores. Con estas hermosas palabras nos ha invitado el Santo Padre a vivir nuestro sacerdocio en entrega total a la comunidad como padres y pastores. En la Santa Eucaristía se realizó la bendición de los santos óleos, que serán utilizados durante todo el año en los bautismos, unciones de enfermos, confirmaciones, entre otros sacramentos. Su Santo Espíritu Consolador, sobre este aceite fecundo, que quisiste que un árbol vigoroso ofreciera para alivio de nuestro cuerpo, de manera que por tu santa bendición se convierta para todo el que sea ungido con él en protección del cuerpo, del alma y del espíritu. Este viernes se desarrollará la tradicional procesión del Via Crucis, que representa el camino que siguió Jesucristo hacia su crucifixión y será liderada por la vigilia de Pascua del sábado. Claudia Martínez, TCS Noticias.